El Pilar Santo Santo será nuestro sostén La fe de nuestros padres sabremos defender La patria es nuestra madre y Dios es nuestro bien El Rey es el Pauquillo, la vida es de los tres El Rey es el Pauquillo, la vida es de los tres Reguete, reguete, a morir o vender por la fe Reguete, reguete, a morir o vender por el Rey El Pilar Santo Santo será nuestro Rey La fe de nuestros padres sabremos defender La patria es nuestra madre y Dios es nuestro bien El Rey es el Pauquillo, la vida es de los tres El Rey es el Pauquillo, la vida es de los tres ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva siempre España! ¡Viva!